Estamos avanzando en temas que tienen que ver con la cumbre CELAC Unión Europea y nos vamos de inmediato al Hotel W. Ahí está Nicolás Paut para contarnos más detalles de esta cumbre empresarial. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Viviana? Muy buenos días. Se sigue desarrollando acá la segunda jornada de la cumbre empresarial CELAC UE. De hecho ya están empezando algunos de los coloquios paralelos que tienen como tema central la inversión. Pero ahora queremos conversar sobre uno de los países que ha tomado la atención económica mundial durante por lo menos los últimos meses, que es España. Recordemos que se informó que el año pasado la economía española se contrajo un 1,3% y lamentablemente tiene un récord de desempleo absoluto, que es de uno de cada cuatro españoles está actualmente cesante. Por lo tanto queremos conocer cuál es la opinión de los empresarios españoles, cómo es la realidad económica de ese país y por lo tanto conversaremos con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Juan Rosel. Juan, gracias por su tiempo con CNN Chile. Buenos días. Bueno, yo hice la introducción, dije los datos más malos lamentablemente para la economía española. ¿Cómo ven los empresarios españoles el momento de su país? Bueno, vemos el momento. Si vemos los datos del último año, pues vemos que son muy negativos en cuanto a destrucción de empleo. Pero si los vemos en una perspectiva de los últimos 10 o 12 años, España hasta el año 2009, hasta el año donde empezó realmente la crisis, 2008-2009, era el país de la Unión Europea que más empleo creaba. Es verdad, creó alrededor de 6 millones de puestos de trabajo. Y es cierto, desde la crisis hasta la fecha hemos destruido 4. Por tanto el balance todavía sería positivo de 2. Con eso quiere decir que estamos contentos con lo que pasa en estos momentos, ni mucho menos. Pero creemos que estamos ya llegando al punto muerto. ¿Usted cree que tocó fondo ahora? Estamos llegando. Yo creo que en la segunda parte de este semestre probablemente estaremos en punto cero y que a partir de ahí ya serán datos positivos, tanto en PIB como en creación de empleo. Usted en la conferencia de prensa que tuvimos recién dijo que los empresarios envían mensajes a los políticos y ellos tienen que escucharlos y tratar de aplicarlo, lo que ustedes están diciendo. En ese sentido, ¿es una crítica al gobierno de Mariano Rajoy de que nos está escuchando lo que proponen los empresarios? No, ni mucho menos. Nosotros los mensajes del mundo económico, del mundo empresarial, son siempre en el mismo tono. Y los políticos pueden recibir no lo que quieren, sino lo que pueden, porque están inmersos dentro de las campañas electorales, inmersos de una dinámica de gobierno. Pero yo creo, en definitiva, que cada vez más los políticos reciben más y mejor los mensajes empresariales, porque eso es bueno para el país. Hace un tiempo el gobierno español envió el mensaje para las pymes de su país de que no se consenten en mirar en España, vean afuera. Y dijeron específicamente, miren Latinoamérica. ¿Usted también concuerda con esa visión? No, no, es lo que estamos haciendo. Las empresas españolas hace 10 años o ahora no tienen nada que ver en cuanto a los mercados en los que estaban participando. En este momento hay alrededor de 120.000 empresas españolas exportando, 40.000 regularmente, quiere decir que en los últimos años lo están haciendo, y en todos los países del mundo, y concretamente aquí en Latinoamérica, con una fuerza y una presencia muy importante. Nuestro stock de inversión en el extranjero se multiplicó prácticamente por 5, desde el año 90 hasta el año 2010, y esa es una prueba clarísima de que cuando hemos tenido posibilidades de dinero barato, cuando entramos en el euro tuvimos intereses muy bajos, las empresas españolas y también las familias españolas nos apalancamos muchísimo. Y en este momento tenemos un problema de que, queramos o no, debemos desapalancarnos paulatinamente. Juan, prácticamente una palabra común que se escucha a todas las personas que están interviniendo en esta cubra empresarial, es reglas de juego claras, y sobre todo mantención de estas reglas en el tiempo. Sobre eso, ¿cree usted que acá en Chile, que los empresarios chilenos y muchos economistas se jactan de la claridad y de las reglas del juego, es un activo que nuestro país lo convierte en atractivo para la inversión, sobre todo la española, que es la segunda más importante del mundo en nuestro país? Sin duda, reglas concretas, claras, precisas, muy pocas, pero que se cumplan y que sean las mismas en el tiempo, es el mensaje, el mejor mensaje que se puede transmitir por parte de un país a los empresarios. Yo hace pocos días, estoy aquí en Chile, y el primer día cuando llegué, vi nueva iniciativa del gobierno para la creación de empresas, probablemente a partir del mayo próximo, que se va a hacer en un día, simplemente. Y así se lo indiqué al ministro Longueira, diciéndole felicidades, a ver si es verdad. Bueno, Juan, le agradezco su tiempo, sabemos que tiene que tomar un avión de vuelta a España, y bueno, le deseamos suerte y que la economía de su país mejore, que es lo que todo el mundo espera. Eso esperamos, muchas gracias. Bueno, con esta entrevista con los presidentes de los empresarios de España, ahora, ¿qué es lo importante que viene acá en el hotel W Viviana? Aproximadamente a las 12 se espera que llegue la canciller alemana Ángela Merkel, que es la principal expositora en la que va a hacer el cierre de esta cumbre empresarial, donde también va a intervenir el presidente de Chile, Sebastián Piñera, además del presidente de México, Enrique Peña Nieto, entre otras personalidades. Y te cuento, Nico, que justamente a esta hora la canciller alemana está en el Palacio de la Moneda, sosteniendo este encuentro con el presidente de la República. Vamos a revisar imágenes de eso, y con la imagen de Ángela Merkel en el Palacio de la Moneda, nosotros vamos a poner fin a este segmento informativo, y ahí vemos cómo se disponen para la fotografía oficial. Recuerda, estamos atentos y siguiendo todos los pasos, todo lo que sucede en torno a esta cumbre CELAC Unión Europea. Nos reencontramos en instantes con más noticias. CELAC Unión Europea